Música Sueldos millonarios para los corruptos Sueldos millonarios para los corruptos Para las impulsives, para nuestro pueblo Para las impulsives, para nuestro pueblo Esta democracia ya no es democracia Esta democracia ya no es democracia Ni la asesina, el pueblo que refugia Ni la asesina, el pueblo que refugia Música El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Muchas gracias Buenas tardes a cada uno de los presentes Reciban el saludo en primer lugar De cada uno de los peruanos que el día de hoy Estamos en esta cita histórica Histórica para el Perú, para el mundo latinoamericano Y para el mundo en su conjunto Porque pretendemos a través de estas ponencias No solamente hacer que el mundo sepa Que en el Perú estamos en una dictadura Sino que pretendemos remover las conciencias Las mentes, los sentimientos Para decir desde estos países que nos acogen Como es Italia En el que respiramos democracia En el que respiramos justicia, paz y libertad Que es lo mismo que queremos para nuestro pueblo peruano Que pone el contexto geopolítico mundial Que era necesario como punto de partida Para analizar la crisis política, económica, social Y ahora de grave violación a los derechos humanos En mi patria, el Perú Pero lo que pasa en el Perú Hay que analizarlo sin necesariamente En un contexto mundial Porque el Perú no es un páramo silvestre El Perú es un parte de este mundo globalizado Si partimos de ahí Vamos a entender lo que acaba de decir Julio Roldán Y vamos a tratar de entender lo que pretendo exponerles Cuando el año 92 llega Alberto Fujimori Y estoy retrotrayéndome un poco al 92 y no más Teniendo en cuenta que en el Perú Nunca hemos tenido una democracia Participativa, sino representativa Y de ahí nuestro gran problema Y si vamos un poco más atrás Nunca hemos tenido una independencia Pero sería largo de analizar A partir del año 92 Se impone una dictadura Por Alberto Fujimori Y se impone una constitución Hecha a medida De los intereses económicos Del comisario del norte ¿Quién es el comisario del norte? Ese país injerencista como es Estados Unidos Hay que empezar a hablar y a llamar las cosas Por su nombre Para que podamos tener capacidad de análisis Y de respuesta En un momento crítico Como el que está pasando en el Perú Llegó un momento crítico Que no queremos que suceda En ningún otro país latinoamericano Basta de comisarios del mundo Los países tienen que forjar su propio destino Los países tienen que poner su propio sello personal En el tipo y modelo económico Que se tenga y pretenda imponer En determinada circunscripción territorial Yo creo que eso es fundamental Hay que decir De que sí A partir del año 92 Se impone Una dictadura Económica Y a partir del 7 de diciembre Del 2023 Se impone una dictadura militar Entonces en este momento en el Perú Estamos viviendo Una dictadura económica Y una dictadura militar Con grave violación de derechos humanos Y por eso es que también quiero señalar Antes de entrar a los problemas de fondo De que moralmente Estamos interpelados Todos los ciudadanos del mundo A indignarnos A indignarnos ante la masacre Ante la muerte No importa si eres de Perú De la China, Estados Unidos, Italia O de Afganistán Somos seres humanos Y no merecemos morir Por nuestras ideas No merecemos morir Por salir Y exigir que se respete El voto del pueblo Eso No es democracia Y esa es la democracia Que se ha impuesto Desde Estados Unidos Si no es a través de la economía Entonces te mato Entonces te pongo las botas Y las balas Y no hay justicia Porque en el Perú En este momento Hermanos Amigos Compatriotas Peruanos Latinoamericanos Y del mundo El sistema judicial Está absolutamente De rodillas Ante este sistema Económico Militar Es por eso De que estamos haciendo Este tipo de conferencias Para sensibilizar A la población Para que el mundo sepa Que un mundo globalizado También las leyes Como habiendo expuesto En sus sendas Exposiciones El doctor Guido Crosato Que no acudimos A instancias internacionales No va a haber Para los más de 70 Asesinados En nuestra patria Y eso Es inmoral Eso No es digno De democracia Es por eso Desde que desde estas tribunas Yo invoco A que no sean Personas Aisladas Que tengan que indignarse Si no tengan que empezar A indignarse Los gobiernos Que dicen ser democráticos Pero como postura De gobierno No como hechos Aislados De una u otra Organización política Eso es hacerle juego A ese sistema Que ha colapsado En mi patria Un sistema Económico Neoliberal Que ha sumido En la crisis Más profunda Educativa En la crisis Social En la crisis Moral En la crisis Política Y ahora en la crisis De grave violación A los derechos humanos ¿Por qué digo Democracias Que no están funcionando? Porque son las democracias Que nos imponen Y no las democracias Que debemos De gestarlas Desde el seno De nuestros propios pueblos Que son democracias Y deben ser representativas Esos son Los grandes Fracasos De este modelo Esos son Los grandes retos Que tiene que afrontar Ahora un pueblo Organizado Pero para que se organice Primero tiene que tener Educación Para que se organice También tiene que tener No solamente Compromiso Y emoción social No Basta la emoción social Requerimos formarnos Y esa formación Implica Refundar Las organizaciones Partidos políticos Que en el Perú Ni en Latinoamérica Existen Esa es otra Dura realidad Cuando se impuso La constitución Del 92 En el Perú Y esto no es Solamente en el Perú Ustedes lo saben Pero hay que decirlo Se destruyó Se destruyó Las organizaciones Políticas Se destruyó Las organizaciones Sociales No hay sindicatos No hay población Organizada Articulada Divide y reinarás Ese es el mensaje Y esa es la práctica En el Perú Por eso los peruanos Que estamos en diversos Países de acogida Y yo invoco A los peruanos En mi patria A tener que organizarnos A tener que articularnos A tener que Deponer intereses Subalternos Intestinales Para poner por encima Intereses superiores Que exige la historia Que exige el momento Es la unidad De todos los peruanos Pero no solamente ellos Es la unidad De la integración Latinoamericana Para que eso Nunca más se vaya a repetir En ningún país Latinoamericano Y cuando hablamos De integración Latinoamericana No me estoy Estoy refiriendo A la integración Ideológica Porque es normal Es natural Que vaya a haber Discrepancias Pero sobre Los puntos Coincidentes Tenemos que Articularnos Ese tiene que Ser nuestro Reto Latinoamérica Ya lo propuso José Mujica Una sola bandera Un solo himno Y muchos Coincidentes Que tenemos Como común En la historia De Latinoamérica Es un caro Y noble reto Somos o no Somos capaces De hacerlo Si somos Capaces De hacerlo Y de ponernos Actitudes Personales Electorales E intestinales ¿Queremos Pasar a la historia? Si Debemos De pasar A la historia Que esas Más de 70 muertes En mi patria No sean En vano Cuando a veces Me dicen a mi Como rol Que tengo En la sociedad De ser periodista Y me dicen Manuela ¿Quieres Una curul? No Esto va Mucho más Que una curul Esto va Mucho más Que 4 o 5 años De representación En un parlamento En un congreso Esto es una Puesta Como práctica Como estilo De vida Señores El hacer Política Tenemos que Recuperar No solamente Mística Lealtad Ideología Programa Militancia Organización Y unidad Es lo que queremos Somos capaces De hacerlo Si somos Capaces De hacerlo Pero para eso Tenemos que Empezar Identificar Traidores Para eso Tenemos que Separar La paja Del trigo Para eso Tenemos que Lavar los trapitos Al aire Pero también En el interno Ese es un Reto Que tiene Mi patria El Perú De que Empecemos A armar Organizaciones Políticas Sólidas En base En base A ideología En base A programa Y no en base A caudillos No en base A improvisados No en base A logos No en base A empresarios De la política No en base A clanes Familiares Que es También Lo que ha impuesto Este modelo Económico Neoliberal Por eso Es que no Tenemos partidos Políticos Por eso Es que Llega Un hombre De niso Y dice Yo soy Hijo Del pueblo Yo soy Del pueblo Y toma El discurso Del pueblo Y la bandera Del pueblo Y cuando llega Un estamento De poder Fácilmente Te traiciona A ellos Hay que identificarlos A ellos Hay que separarlos A ellos Hay que ponerlos Que un tiempo Esta parte La mayoría Ha tenido Discurso De izquierda Pero cuando llegan Al poder ¿Qué hacen? Se alinean Con la derecha Conversan Con la derecha Transan Con la derecha Gobiernan Con la derecha En desmedro Del más pobre En desmedro De las grandes Clases Populares Y el problema En el Perú Es un problema Político Legal Social Económico Hay que abordarlo Políticamente Y es lo que Pretendo hacer Con mucha Deficiencia Seguro Pero con mucha Emoción social Seguro Con mucha Emoción social Y compromiso Que es lo que Me caracteriza Sí La llegada De Pedro Castillo Significó Así como La pandemia Develó Nuestra grave Crisis En el aspecto Médico Sanitario No solamente En Latinoamérica Sino a nivel mundial La llegada De Pedro Castillo Develó Un racismo Puro En mi patria Un clasismo Puro Una exclusión Fuerte En el Perú Un desprecio Por la vida Una angurria De poder Por parte De la derecha Y eso Eso no se puede Permitir Pero No se puede Permitir Y para Que eso No se permita Tenemos que Cambiar La constitución Política Del Perú Porque es la ley De leyes Porque Sobre Por esta constitución Política Sale todo El ordenamiento Jurídico Que impera En nuestra patria Y que está Al servicio De la derecha En desmedro De las grandes Mayorías Entonces ¿Qué vamos a esperar De pequeñas Modificaciones A la ley Electoral Si tenemos Un congreso Que nos dora La píldora Todo el día Un congreso Que responde Al modelo Económico Neoliberal Un congreso Que responde A mafias Criminales Un congreso Que responde A partidos A lobos A mafias Que se dicen Ser partidos Políticos Entonces Existe Que de cada uno De nosotros Formarnos Educarnos Yo soy una Convencida De que si nos Formamos No tenemos Partidos Políticos Ahora Inclusive Los parques Las plazas Que eran Centros de debate Tampoco Los tenemos Si tú Hablas Y dices Esto que están Escuchando El día de hoy Me van a decir Que estoy haciendo Apología Al terrorismo Violentando Y todo Y me van a mandar Presa Lo estoy diciendo Porque estoy En un país Donde todavía Respiro Libertad Donde Que si salgo Y traspaso Esa puerta No me van a llevar Presa Pero muchos De mis hermanos Más de mil Trescientos Heridos Y muchos Perseguidos Y con carpetas Fiscales En este momento Mejor Tenemos Unirnos En el Perú Como un solo Puño Como una sola Bandera Para exigir Que Dina Boluarte Pague Por sus crímenes Para exigir El retorno A una real Y auténtica Democracia Donde haya Justicia Social Paz Y libertad Donde Donde no se Terruje A los que Piensan Y hablan Diferente Porque hay miles Que piensan Diferente Pero que no lo dicen Por temor Entonces Eso no es Democracia Cuando uno Expresa sus ideas En voz alta Y te Terrujean Eso no es Mi invocación A organizarnos A integrarnos Del rol Que nos toque De desempeñar Como docentes Como comunicadores Como abogados Como más de casa Como sindicalistas Como líderes sociales O políticos Tenemos un noble Y caro reto Que tenemos Que dejar A nuestros hijos Que tenemos Que dejar A la historia Del Perú Para que Una vez Que se instaure El dictado De clases En mi país Tiene que conocer El mundo No se dicta Historia del Perú No se dicta Educación Cívica No se dicten Los colegios En la formación Formal No se dicta Realidad nacional No se dicta Filosofía No se dicta Lógica ¿Qué tipo De ciudadanos Estamos formando? ¿Qué tipo De ciudadanos Si no tenemos Sentido Crítico? Una sociedad Que no tiene Buena educación Una sociedad Que no tiene Partidos Una sociedad Que no tiene Organizaciones sociales Debidamente organizadas ¿Hacia dónde Estamos yendo? Esa es La democracia Que nos impone El comisario Del norte Ya eso Tenemos que Revelarnos Ya eso Tenemos Contra eso Tenemos que Luchar Pero unidos No De Enfrentándonos Unos con Otros Ese es el Resultado De este Modelo Económico Neoliberal El Individualismo Duro Crudo Y contra Eso Tenemos que Luchar Si es Posible Yo soy Una Convencida De la Unidad En el Perú Invoco A la Unidad En los Peruanos En el Exterior El Perú Requiere De nosotros Unidad Requiere De nosotros Que dejemos Muchas Taras Que como Seres Humanos Cargamos Producto Del tipo De educación Que hemos Tenido Cojamos Lo bueno De quien Pueda Darnos Algo Bueno Y dejemos De lado Aquellas Situaciones Minúsculas Intestinales Pongamos Por encima Y delante De nosotros Los intereses Sagrados Del Perú Y del Latinoamérica Y por qué No decirlo Como ciudadanos Del mundo También nos Interesa Que en cualquier Lugar del mundo Exijamos el pleno Respeto a los Derechos Humanos En el Perú En la China Y en la Conchinchina En cualquier lugar Que se respeten Los derechos Humanos Es de esta manera Que he querido Graficar La grave Dictadura Que se vive En nuestra patria Y la necesidad Histórica De la unidad En el Perú La unidad De los peruanos En el exterior Y la unidad De los latinoamericanos Muchísimas gracias 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 Gracias